Amarte como te amo es complicado Es algo que pienso es complicado Mirar como te piro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Te apagaré el sol para encender por amanecer A dar en portugués aprenderé un francés Jodarte otra luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te parte nada Yo solo quiero darte un beso Llegarte con mi amor el alma Llegarte a conocer el cielo Quiero que no te parte nada Música 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 Música